En la nube. Listo. Ahora sí. Entonces, bueno, esta es una de las habilidades en las que más fallamos. Digo fallamos porque yo también, yo fallo. Y pues que debemos ponerle mucha atención. Voy a cambiar el cuadrito este para el otro lado. Y luego, debemos ponerle pues muchísima atención porque es la habilidad de darle seguimiento a nuestros prospectos. Y aquí, lamentablemente, fallamos mucho. Entonces, quiero que hagamos esa promesa que a partir de hoy. Espérenme, tengo un momentito el agua. Que a partir de hoy van a dejar ustedes. No, van a dejar, no. Mejor, van a empezar a ser su palabra. Que lo más importante en sus vidas sea su palabra. Y ya les voy a contar por qué les estoy diciendo esto. Entonces, les decía que esta habilidad es la que más dinero va a traer a nuestros bolsillos. Y quiero que con este GIF, pues quede eso súper claro. Esa es Kim Kardashian, una multimisionaria, arrojando su dinero así. Y eso es lo que de pronto muchas de nosotras hemos hecho cuando dejamos de hacerle seguimiento a nuestros prospectos. Estamos tirando dinero a la basura. Y además, estamos haciendo que esas personas que pudieron entrar aquí a ganar dinero, las estamos dejando ir porque finalmente pues no les explicamos muy bien cómo, qué es, de qué se trata lo que yo estoy haciendo ahora. Entonces, quiero que ahora en adelante, cuando no hagan seguimiento, piensen en esto. Pero también que cuando hagan seguimiento, piensen en esta mujer. Y bueno, piensen en mí hablando de esto, de quiero tirar dinero o de verdad quiero hacer de esto lo más productivo posible y hacer de mi profesión de mercadeo en red, mi profesión que en este momento, por ejemplo, es directora senior, la tuya que es consultora, pero que vas a avanzar. Entonces, voy a hacer de esto lo más productivo que se pueda. Dentro pues del mercadeo en red, hablan de esto, que esta es una habilidad que es la que genera más ingreso o genera fortuna. Y realmente nosotras pues no damos el seguimiento de la manera profesional. Entonces, es importante pues aprender algunos conceptos, más que de pronto las palabras que vamos a decir aquí o cuando ustedes vuelvan a releer el libro, se van a dar cuenta también que no es como tan importante decir, es que tengo el cuadro aquí este y no me deja, creo que ya. Ahora sí. No es importante como que cada una de las palabras que diga tienen que decirse así porque pues hay diferentes situaciones, pero los conceptos deben ser súper importantes. Entonces, ¿qué es dar seguimiento? Es hacer lo que dijiste que harías. Por eso les dije al principio que es súper importante ser mi palabra. Si yo a alguien le dije que le iba a llamar el jueves a las nueve de la mañana, pues la tengo que llamar el jueves a las nueve de la mañana. Entonces, si me puse una cita en un horario específico, debo hacerla. Y pues esta profesión del mercado en red está repleta pues de personas que nos emocionamos en un minuto y luego aflojamos, como se dice vulgarmente. Entonces, no debemos hacer esto. Realmente no debemos desaparecer de la vida de nuestros prospectos. ¿Y qué necesitamos? Pues una para organizarnos. No, no. Está maluco eso y hace falta. No. No, vamos a ver quién es. Norma Cáceres. Ya, ahora sí. Aquí hay otro más, pero no sé por qué no me deja silenciar. No. Listo. Creo que se me desordenó la pantalla y ustedes la ven pequeña o grande? Fama, si abres tu micrófono. La veo grande, la veo normal. Bien, está bien. Ah, bueno. Sí, es que yo la minimicé un momento para poder ver el chat. Listo. Entonces, dar seguimiento. Les decía que es hacer lo que dijiste que harías. Eso es lo malo y cuando, por fa, ayúdennos con los micrófonos, porque uno se distrae y pues pierde como el hilo de lo que estaba explicando. Entonces, que a veces estamos súper emocionadas y al minuto desaparecemos, dejamos ir a ese prospecto que pudo ser nuestra próxima directora. Entonces, que realmente cumplamos con la agenda que llevamos. Entonces, debemos llevar una agenda, ya sea una agenda pues o electrónica o las que les gusta usar. La agenda física, con su teléfono, en Google, también las que tienen Gmail, pues tienen una manera muy fácil de agendar. Entonces, debemos ser esa persona que dice que va a hacer algo y lo hace y nos van a empezar a respetar por eso. Entonces, Eric, en el libro, nos cuenta la historia de una persona con la que se iba a ver su papá. Ellos tenían una oficina de bienes raíces y la cita era a las 10 de la mañana. El señor llega a las 9 y 55, se sienta a esperar al papá de Eric, porque la cita era con el señor. Y a las 10 en punto, el señor se para y se va. Y pues Eric queda como asombrado y no, ¿qué pasó? Entonces, le dice él, tu papá no está aquí, dile que me llame si quiere volver a agendar una reunión. Y pues, él no podía creerlo que son las 10, o sea, ya tiene que estar por llegar. Y pues, el señor le dice, no, pues definitivamente la persona, las personas o llegan temprano o llegan tarde y tu papá viene tarde. Y pues, él quedó estupefacto, dice él esa palabra, o sea, queda como asombrado, en shock. Su papá llega a las 10 y 10, esperando ver a su cita ahí. Y pues, el señor no está, el señor también se sorprende muchísimo. Y entonces, Eric dice que desde ahí aprendió a que debemos ser nuestra palabra. Si decimos una hora, esa es ahora. Y que su papá de ahí en adelante jamás llegó tarde a las citas con ese señor. Que el papá acostumbraba nunca llegar tarde, pero precisamente ese momento, ese día, perdón, pasó algo y pues llegó tarde. Entonces, la lección de esta historia es que las personas respetan a alguien que hace lo que dice que va a hacer. Entonces, si nosotras estamos aquí jugando a hacer Mary Kay, jugando con nuestro tiempo, el tiempo de nuestros prospectos, pues no nos van a respetar. Entonces, esto es súper, súper, súper importante. Por eso también les decía que el tema de las cámaras, a veces ustedes nos ven aquí como directoras, y hablo por mí también, maquillándonos o comiendo algo. Pero estamos aquí con la cámara, así, mirando a la persona que está ahí hablando. Y de pronto desvió mi mirada porque me estoy poniendo la pestañina, pero pues nos han visto a las directoras que vamos diciendo como, ah, sí, tienes razón, en lo que, de lo que estén hablando. Entonces, ahí se me pasó aquí la diapositiva. Entonces, es hacer lo que decimos que vamos a hacer. En cuanto a esto, pues, si dije que iba a llamar a tal hora, pues la tengo que llamar. El concepto dos. La única razón, y esto no lo tenemos que grabar, la única razón para tener una presentación, es para establecer la siguiente presentación. Bueno, entonces, normalmente nosotros, ¿cómo terminamos una presentación? Diciéndole a la persona después de una sesión. Ay, sí, aquí Ana María dice, y llegamos tarde a Zoom. Sí, nos atoramos en la congestión que hubo de la cocina al cuarto, al baño, a la sala. Entonces, debemos ser nuestra palabra. Y entonces, debemos pensar que, por ejemplo, citamos a alguien hoy para nuestra reunión de oportunidad, y aquí hay cuña publicitaria, a las siete y media tenemos reunión de oportunidad. Hoy, pues, Famari va a estar con nuestra directora Carolina Quintero. Entonces, después de esto, o después de una sesión, le decimos a las personas, ¿qué te parece? ¿Cómo te pareció? Y ahí abrimos la parte crítica de las personas. Y empiezan a decirnos, de pronto, fue, esa señora habla muy duro. Pero, cosas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué tenemos que decirles? Es, ¿qué fue lo que más te gustó? Porque no hay nada peor que decirle, ¿qué te parece? Nosotros normalmente pensábamos que era natural decir eso, ¿no? Como que, ¿qué te parece? Y pues, no, eso no está bien. Realmente, desde hoy, a partir de hoy, me encantaría que ustedes empezaran a preguntar a la gente, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Y, pues, a partir de hoy, eso es lo que ustedes deben pensar. La única razón para tener una presentación es para establecer la siguiente presentación. Cada vez que ustedes inviten a alguien a algo, un evento, ya sea una sesión, si ahora ya que se van a empezar a ver con las personas, con mucho cuidado, pero pues yo sé que ya van a empezar. Entonces, piensen en estas palabras que les estoy diciendo aquí. Tener una presentación es para establecer la siguiente presentación. Bueno, esto definitivamente va a cambiar en ustedes la manera de ver este negocio, porque siempre pensamos que si voy a verme con alguien es porque ya va a decir que sí. Y no, realmente no. Ahorita les voy a contar cuántas veces en promedio necesitan cada persona. Entonces, no siempre debe estar en su mente ese tengo que obtener el sí, sino lo que tengo que obtener es poder tener otra sesión con esa persona. Ya hemos hablado en otros capítulos de cómo se invita a las personas. Entonces, si no lo recuerdan, deben volver a ese capítulo, relean este libro, manténganlo siempre. Hay que leerlo hasta varias veces al año. Aparte que es súper corto, súper fácil, súper rápido de digerir. Tiene conceptos espectaculares. Entonces, cuando vamos a realizar de pronto una llamada de revisión, porque yo dije que iba a llamarla tal día, entonces la llamo. Y acuérdense que en capítulos también anteriores decíamos que si le enviábamos algún material, le íbamos a decir, si tú, si yo te envío esto, tú lo verías. Entonces, ellos van a decir que sí. Recuerden un poquito de eso que se habló en capítulos anteriores. Entonces, cuando le hago la llamada, aquí le estoy haciendo seguimiento, me van a decir, no, no lo hice. O sí, sí lo hice, o sea, sí vi, sí escuché, sí leí. Y entonces, vamos a hablar cómo van a establecer ustedes la próxima reunión o el próximo evento, la siguiente cita. Entonces, se dicen que no tuvieron tiempo, no nos vamos a molestar. Imagínense ustedes regañando de pronto a sus prospectos de, ¿cómo así que no lo viste? ¿Cómo así que no lo leíste? Pues, ¿qué va a decir él? Que está loca, o sea, ni que fuera mi mamá para regañarme o algo por el estilo. Entonces, se van a sentir como ofendidos. Y es gracioso que muchas personas lo hacen. ¿Sí? ¿Cómo así que no lo viste? ¿Cómo así que no lo leíste? No, tenemos que decirles, pues, ah, ok, entiendo, pues, no tuviste tiempo. ¿Cuándo de verdad crees que lo vas a ver, que lo vas a leer? Bueno, aquí lo que estamos creando son relaciones. Acuérdense que no estamos obligando a la gente a nada, le estamos presentando una oportunidad. Entonces, imagínense qué tal regañando a alguien por esto. Quiero que ustedes piensen, por ejemplo, que yo voy a empezar a salir con alguien. ¿No? Y este hombre me invita a salir. Si a mí me gusta, pues, le digo que sí. Pero si no estoy segura, puedo poner por allí como barreras. Y qué tal que él me diga, ¿cómo así que no? Obvio, de una vez voy a decir, no, ¿qué le pasa? En cambio, si la persona, pues, crea esa relación de, ah, ok, entiendo, no tienes tiempo, pues, las cosas pueden cambiar, ¿sí? Se puede volver, pues, una amistad o algo así. Entonces, esto lo debemos ver en todo, 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 todo nuestro proyecto de Mary Kay, de crear relaciones. Estamos como coqueteando con ese prospecto que tenemos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de responder cuando me dicen que no lo vieron? Vamos a decirle, ok, está bien, entiendo que, pues, en ocasiones la vida nos ocupa, porque tú eres mamá, bueno, según lo que sea de esa persona. ¿Cuándo crees que definitivamente podrás revisarlo o leerlo o verlo? A veces de pronto decir eso, ustedes pueden decir que suena mucho, pero es una buena palabra cuando definitivamente, de verdad, lo vas a poder ver. Eric nos cuenta que lo ha usado por décadas, esta frase, y le ha funcionado. Bueno, que definitivamente entender a las personas funciona de la mejor manera. Y si ya lo vieron, pues, vamos a preguntarle que qué fue lo que más le llamó la atención. Y allí vamos a agendar la siguiente presentación. Después de esto, ¿verdad? Colgamos. Definitivamente, si vemos que volvemos a llamarlo y todavía no lo han leído, tenemos que volver a hacer lo mismo y tenemos que volver a hacer lo mismo. ¿Qué estamos mostrando nosotros? Que nosotros estamos siendo profesionales y estamos llamándolos el día que dijimos, a la hora que dijimos, y, pues, depende del tiempo de él o de ella que haya visto o no el material. Y, pues, siempre la mejor pregunta va a ser, ¿qué fue lo que más te gustó? Esta pregunta, pues, nos va a llevar de una vez a una dirección, pues, muy positiva de lo que realmente ese prospecto quiere o necesita. Si nos hablo, por ejemplo, del producto, ¿qué fue lo que más le llamó la atención fue el producto? Pues, allí va a ir encaminada a la siguiente presentación, al producto. Si lo que dice que fue ganar dinero, pues, allí debe ir encaminada a la siguiente presentación. Y otra gran pregunta es decirle que del 1 al 10, siendo, pues, el 1 lo más bajito, o sea, como que 0 está interesada en el negocio, y 10 que está muy interesada, ¿en qué número está él? De 1 a 10. Siempre que esté por encima de 1, tenemos salvación. Ahí está interesada, sí, sí, un poquito. Entonces, tenemos que decirle que ahora, ¿qué podría hacer yo para que esto definitivamente le interesara más? Y siempre tener como una respuesta súper positiva. Si él dice que necesitaría más información, por ejemplo, de la carrera, por decir algo. Entonces, sabemos que este puede ser su punto ciego, y aquí es donde debemos nosotros de pronto guiarlos, que esta persona, pues, va a crecer mucho en la carrera porque está interesada en eso, o tiene sus dudas acerca del producto, entonces, allí es donde debo dirigirme. Y, tal vez, si nos dicen que en el producto, pues, la próxima sesión, la próxima vez que se vea conmigo, debe ser una sesión, debo darle a probar el producto. Entonces, sea lo que sea que nos digan, nunca debemos terminar una cita con alguien o una llamada sin establecer la siguiente. Entonces, les quiero contar aquí un poquito de lo que vivimos nosotros en GoPro. Yo estuve en Las Vegas en diciembre, junto con muchísimas directoras de Mary Kay, pues, del área subimos, fuimos cuatro, pero, pues, allí estaba Marta Tobón, con sus directoras, y entonces, realmente, allí nos dimos cuenta de cómo las personas llevan haciendo esto por tanto tiempo, y nosotras, a veces, porque llevamos aquí un año o dos, entonces, nos empezamos a desesperar, empezamos a hacer que nuestros prospectos se sientan como acosados, por eso les hice la comparación, como que se imaginara que alguien quería salir conmigo. O sea, ustedes creen que si alguien empieza a acosarme, yo voy a querer seguir en una relación, amistosa o lo que sea, pues, obviamente no quiero, no quiero saber de esa persona. Por eso allí viene que me bloquean, bueno, muchísimas cosas. Entonces, hemos aprendido en toda esta profesión, pues, muchas somos amateur, amateurs como aprendices, ya yo siento que, pues, yo no soy una impostora, tal vez muchas de pronto iniciamos así, otras sí empezaron siendo de una vez como aprendices, queriendo absorber mucho, entonces, esto es lo que tenemos que hacer, crear buenas relaciones con todas mis compañeras consultoras, directoras, pues, las que están en un nivel superior y con mis prospectos y clientes. Realmente crear esos vínculos y estrecharlos es lo que va a hacer que esta sea mi profesión para mi proyecto de vida. Entonces, siempre que ustedes terminen esas presentaciones, sepan que deben agendar la siguiente y de allí, de cada paso, cada siguiente, 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 siguiente reunión, presentación, van ustedes a crear ese vínculo. Cuando ustedes cambian esa manera de pensar, van a ver que los resultados van a ser mucho mejores y se los digo por experiencia propia, por experiencia personal. Ya se nota que, pues, yo hago esto por pasión, obviamente por dinero también, por eso también les mostraba aquí en cada orta, ya nací, muchas veces hacemos esto, pues, claro, por dinero, porque yo no vi, a mí nadie me paga absolutamente nada, yo pago todo. Entonces, claro que obtengo dinero. Sin embargo, pues, hago esto porque me gusta y eso es lo que les muestro a las personas, que esto es algo que definitivamente yo me veo ya señora o viejita haciéndolo porque me encanta hacerlo. Otro de los conceptos, y es súper importante y por eso les estaba contando todo esto, es que un promedio en las personas puede tomar de cuatro a seis presentaciones para que una persona que diga sí. Entonces, no queremos, nosotras siempre queremos que de pronto la primera diga que sí y a veces pasa. Les cuento que eso puede pasar, pero por cada persona que les diga a ustedes sí en la primera, les cuento que muchas otras van a necesitar como de diez presentaciones para decir que sí y no nos debemos desesperar. Vamos a crear esa relación porque, sí, exacto, nos enamora, nos apasiona. Entonces, ¿qué debemos hacer? No tener una. ¿Qué tal que, por ejemplo, aquí veo a Fama, aquí en la cámara, ¿qué tal que yo solamente a prospecto tengo a Fama? Pues, claro que la voy a desesperar, pero solamente la tengo a ella. En cambio, si tengo a Patricia, a Carolina, o sea, tengo diez, pues, claro, a cada una, con cada una voy a crear relación chévere y no la voy a estar como acosando a una de ellas, sino tengo muchas. Por eso nosotras les decimos siempre que hay que tener todos los días dos nuevos contactos, de allí van a salir los prospectos, de cien van a salir diez y así sucesivamente por todo este tema de estadísticas. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Muchos prospectos y con todos crear una buena relación y a cada una la voy invitando a algo que a ella le interese mucho más. Entonces, vuelve mi cuña aquí de las reuniones de oportunidad. ¿Por qué? Porque si a alguien le apasionan cosas como las que nos ha contado Carolina Quintero, pues, le invito hoy. El lunes subimos a Lina, la próxima semana va a estar Andrés, voy a estar yo. Entonces, ustedes tienen que mirar eso en sus prospectos, interesarse realmente en ellas y tener muchos, no un prospecto, que nos cuenten a nosotros, ya le dije a todo el mundo, ¿cuánto le dijiste? A tres. Pues, Colombia tiene como 50 millones de habitantes, o sea, que no le dijiste a todo el mundo. Entonces, si le digo a diez y estoy trabajando diez, es muy posible que si sigo todas estas, de pronto, instrucciones o recomendaciones que nos hacen en este libro para ser profesionales, pues, puedo tener de pronto tres inicios. Y así sucesivamente. Son semillitas que sembré y luego el otro mes voy a ver más resultados y más resultados. Entonces, cuando las personas entienden que la única razón para tener una presentación es para establecer otra. Aquí es cuando voy en la cuarta o quinta presentación y voy a estar feliz invitando a estas personas a un taller de maquillaje, a un taller de cuidado de la piel, a una presentación de oportunidad. El sábado tenemos sesiones para hombres. Sí, es para hombres, pero yo puedo invitar a uno de mis prospectos allí porque, ¿qué van a hablar? Solo ella va a omitir lo del afeitado y pues eso se lo va a recomendar al novio o al esposo, pero el resto lo hacemos igual. Todos nos limpiemos la piel igual, nos podemos limpiar el humectante. Entonces, debo seguir invitando a las personas. Entonces, en la cultura de este mercadeo que hacemos nosotros, siempre decimos, por ejemplo, algunos dicen sí, algunos dicen no, no importa, next. ¿A qué nos referimos nosotros las directoras? Que, por ejemplo, vuelvo y hago aquí el ejemplo. Aquí tengo a Fama y a Patricia. No quiere decir que si Fama me dice no en este momento, ya next y me olvido de ella. O sea, es no es su momento. Pongo un listado de no es su momento y yo sigo con mis otras nueve. Pero, de todas maneras, ella me va a decir no por alguna razón y, pues, por ejemplo, no este mes no, ok, entonces el otro mes la invito. De aquí a diciembre la he invitado a otros eventos y en algún punto me va a decir que sí. Ella puede ser la que necesitaba de 10 presentaciones, pero no es no y chao, sino, ok, no es su momento, te vuelvo a llamar, ¿cuándo? Ahí tengo que establecer cita. Así me diga que la llame el 1 de diciembre, ok, la tengo ahí para el 1 de diciembre y sigo trabajando con mis otros nueve. A eso nos referimos. No es next, de chao, me olvido de ti y hasta rompen la relación que tenían porque fueron compañeras del colegio, amigas, bueno, no sé. Entonces debemos seguir siempre creando unas buenas relaciones y ustedes cambien, por favor, su actitud. Tengan siempre una buena actitud. Les cuento que cuando yo empecé no tenía la mejor actitud y esto, en estos, es como si yo fuera como la mitad de la carrera profesional, porque pues llevo más o menos tres años en Mary Kay y soy directora senior, o sea que no me he ganado la izada de bandera al número uno, porque no soy nacional todavía, pero vamos trabajándolo. Entonces creo que hay que cambiar siempre esa actitud, ser mejor persona y sí podemos mejorar. Qué linda fama aquí con el corazoncito. Ella alguna vez me dijo que yo era rebelde por cosas que pasaron y pues hemos cambiado muchísimo, o sea, del cielo a la tierra. ¿Cuándo pasó eso? Cuando llevaba como un año o menos en Mary Kay. Entonces, lo que les decía, el promedio es de cuatro a seis presentaciones, entonces no se desesperen si la que invitaron a la presentación de lunes aún no les ha dicho que sí, cálmen, se invítenla. Oye, ¿qué tal que se conecte con Famar y con Carolina? Invítenla el sábado, ¿qué tal que se conecte con alguno de nuestros líderes hombres? Y si ella es una mujer, sí, pero ¿qué tal que le guste la personalidad de uno de ellos? Entonces se conecte con ellos. Chévere, no siempre tiene que ser conmigo. Siempre recuerden lo que hablamos también aquí, duplicar, 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 duplicar. Por allá hay otro micrófono. Lo que pasa es que tengo la pantalla en grande y no puedo ver los participantes. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Mantener siempre el sentido de urgencia, pero ser pacientes. Mantener el sentido de urgencia conmigo. Presentar la oportunidad muchas veces a muchas personas, a muchas, a muchas, a muchas. Y ser paciente si una me dice que en su momento, ser paciente con ella. Pero conmigo debo tener así rápido, rápido ese sentido de súper, súper urgencia. Por favor, todas miren si tienen su micrófono abierto. Es que no puedo mirar si no me salgo otra vez de aquí. Entonces, vamos a condensar. Vamos a ver si minimizo. Marcela Soto, por favor. Es el micrófono que está abierto. Marce, por favor, ¿nos ayudas? Dándole mute a tu micrófono. Bueno, entonces. Ok, hay unas preguntas. Dice Álgilo de Manejar. Ay, tan lindo Andrés. ¿Sí ven por qué les digo que se pueden conectar con los hombres también? A mí los hombres de nuestra área me caen súper bien. Vamos a dejar a Andrés de host. Andrés, no te veo. Entonces, se pueden conectar con otras personas porque pronto no son, no se parecen a mí en algo. Y ahorita también ya les voy a contar un poquito de eso. Hacer host. Yes. Andrés, gracias. Ya te puse como host. Entonces, ya saben. Necesito sentir urgencia conmigo, pero ser paciente con los demás. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener de una a diez presentaciones para decir sí. El siguiente concepto. Vamos a condensar la presentación para mejores resultados. Entonces, ¿qué hace de pronto alguien que llega aquí queriendo todo súper rápido? ¿Qué hace una presentación? Y chao, no me dijo que sí. Chao, otro. O dejo el negocio porque todos me han dicho que sí, invité a tres. Y no me dijeron que sí a la primera. ¿Qué hacen los amateurs, los aprendices? Ya sabemos que vamos a invitar a las personas a varios eventos. Pero, ¿qué hacemos? Lo invito al evento de hoy jueves, pero lo vuelvo a invitar al evento de octubre. Y luego, cuando hagamos un evento en diciembre. Claro que no, la persona no se va a conectar. Pero, ¿qué hacen los profesionales? Y, ¿qué vamos a hacer nosotros que ahora nos vamos a convertir en profesionales? Que en una semana los vamos a invitar a todos los eventos que tengamos. ¿Por qué les estoy hablando tanto de los eventos de esta semana? Porque quiero que ustedes inviten a las personas a los eventos que vamos a tener esta semana. Hoy, el sábado, lo que haya la próxima semana. Y así sucesivamente. Todos los lunes y jueves vamos a tener reunión de oportunidad. Ustedes mismas pueden crear un evento pequeñito con sus prospectos en Zoom. Invitar a uno, a dos. Hoy voy a hacer un taller de maquillaje. Hoy voy a explicarte la sesión de cuidado de la piel. Hoy voy a hablarte del set de manos. Siempre tengo que estar creando nuevas presentaciones. Y, entonces, voy a hacer que ellos en una semana se enamoren perdidamente de mi oportunidad, de mis productos. Entonces, cuando hacemos toda esa combinación de presentaciones o enviarles algún material, vamos a lograr que revisen algo. Sean parte de una llamada, por ejemplo, con la directora, por ejemplo, con mi líder, con mi iniciadora. O sea, aparte, la invito a una sesión virtual. También la invito a la reunión de oportunidad. Entonces, lo que hacemos es que ellos realmente tengan la oportunidad, pues, de pensar cómo esto puede cambiar sus vidas. Porque ha estado conectado durante corto tiempo en muchos eventos. En cambio, si me tardo mucho, pues, se va a distraer con su vida, con sus cosas. Van a aparecer otras cosas y se va a dispersar muchísimo. Entonces, debemos condensarlo todo. Siempre vamos a tener preguntas y también vamos a tener objeciones. Cuando aparece esto, cuando la gente tiene, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, creencias limitantes sobre sus habilidades, sus propias habilidades, y también sobre el mercadeo en red. Entonces, en cada paso que tengamos nosotros de este tema de iniciación, vamos a encontrar preguntas y objeciones. Y esto es súper natural porque, pues, todo el mundo no nos va a decir que sí. Y, pues, a veces las personas lo que buscan para sonar inteligentes es poner muchas dudas y mostrarnos muchas inquietudes. Pero realmente es que ellas no quieren parecer fáciles. Por eso vuelvo con el ejemplo de, pues, por ejemplo, si yo saliera con alguien. A veces no queremos parecer fáciles y nos damos, nos hacemos las interesantes. Eso pasa también con nuestros prospectos. Así que siempre debemos pensar cómo actuar. Si actúa la defensiva, voy a poner en ella, pues, una duda. ¿Por qué está haciendo así? Y si actúa la ofensiva, ella, pues, se va a asustar, ¿no? Va a decir como que, ¿por qué me dice esas cosas? Entonces, siempre nuestra meta debe ser educar a los prospectos. Por eso lo estamos invitando a tantos eventos, para que se eduque y vea en Mary Kay la mejor oportunidad para él o para ella. Entonces, siempre que alguien presente una objeción o haga una pregunta, tenga una inquietud, lo que está haciendo es mostrándonos, dándonos como claridad en qué es lo que ella va a dudar más. Entonces, eso que nos diga, en eso nos vamos a enfocar. Nos están mostrando como sus puntos ciegos. ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que, pues, nos mostraba su punto ciego? Entonces, es como ayudar a un ciego a ver mejor, a guiar a ese ciego. Hay unas tácticas que han funcionado muy bien, que nos pueden ayudar, pues, a superar precisamente estas objeciones. Pero recuerden que las tácticas pueden ir y venir. Las frases como tal pueden ir y venir porque las situaciones son diferentes, pero los conceptos son los que les tienen que quedar a ustedes muy marcados ahora en su mente. Y siempre las objeciones entran en estas dos categorías que les puse aquí. Cuando los prospectos tienen una creencia limitante sobre sus habilidades o cuando tienen una creencia limitante sobre el mercadeo en red. Y realmente, en ambas categorías, lo mejor que podemos hacer para, pues, ser justos es mostrarle a las personas empatía. Entonces, si, por ejemplo, me dice, yo no tengo el dinero, no tengo el dinero ahora, entonces le tenemos que decir como yo tuve ese mismo reto, no tenía dinero suficiente para pagar, pues, mis cuentas y mucho menos, pues, para iniciar un negocio. Pero cuando lo pensé, me di cuenta que si no tenía el dinero, tampoco podría pagar las deudas a futuro, me iba a endeudar cada vez más y, pues, conseguí algo que hacer. ¿Crees tú que si encontramos algo que hacer y esta oportunidad te suena tanto como me dices, podrías intentar hacerlo? Si nos mostramos así, muchas personas van a decir, pues, él nos habla que nueve de cada diez van a decir que sí. Entonces, siempre vamos a preguntarle que, ¿crees que podrías encontrar una manera de hacer que esto suceda? Mostrar esa empatía. Entonces, siempre, aquí nos hablan de una táctica que es que yo sentía lo mismo que esa persona. Si estaba en su lugar, sentí eso, pero encontré algo para hacer, encontré la solución. No es como recalcar que, ¿cómo así? ¿No tienes dinero y quieres seguir así por el resto de tu vida? Despierta, no sé qué. No, imagínense todo lo que salga de sus bocas. Imagínense que se lo están diciendo a ustedes. Si ustedes se van a sentir mal, pues, no se debe hacer. Recuerden, pues, nuestras reglas, ¿no? Dar sin esperar nada a cambio y, pues, allí va también el hazme sentir importante. También va, pues, ese que yo le voy a hacer a los demás lo que yo quiero que me hagan a mí. Entonces, tengo que pensar muy bien en eso al crear todas esas relaciones. Entonces, estas son, de pronto, esas creencias limitantes sobre sus propias habilidades. Y, pues, quiero hablarles aquí algo que estamos en un entrenamiento que nos hablan de estas creencias limitantes que son creencias basura. Por ejemplo, si le presento la oportunidad a un hombre, él va a tener de pronto la creencia que esto es solo para mujeres y, obviamente, no. Si le hablo a una mujer que en su casa de pronto le hablaron que, pues, las mujeres no deben estar solo en su casa, que solo sirven para ser amas de casa, ser mamás, etcétera. Debo ayudarle a romper esas creencias, pero, pues, nosotros no somos psicólogas ni terapeutas. Tenemos que mostrarles que hay otra cosa más por hacer sin tampoco involucrar de pronto esa parte, pues, que en eso sí no somos profesionales, en ser psicólogas ni nada por el estilo. Entonces, debo mostrarles que de pronto yo me sentí así y, pues, cómo lo solucioné. Y también, si de pronto yo nunca me sentí así, esa no fue mi historia, no le muestro mi historia, sino la de alguien más. Y aquí, otra vez, vayan a reuniones de oportunidad. ¿Por qué? Porque conocemos las historias de muchísimas, muchísimas, muchísimas consultoras y directoras para que nuestros prospectos se sientan involucrados con ellos. Y aquí va una historia que yo hablo a veces con parte de mi equipo. Yo he ido a tantas reuniones y, pues, cuando aquí la oficina estaba abierta, una vez en una reunión, una directora, que no es de Bogotá, me dijo, ay, Diana Suárez, no sé qué, que yo era un activo fijo de América y Bogotá. Ella lo hizo en tono de chiste. Yo estaba con unos prospectos de uno de mis inicios. En ese momento no me gustó el chiste, pero también entendí de, y después le hice el comentario con mi, bueno, mi prospecto, en el prospecto de mi inicio. Qué maravilla y qué bendición estar en Bogotá y tener estas oficinas. Bueno, ahorita no podemos ir, pero tener estas oficinas. Ella no es de aquí, o sea, no es de Bogotá, me refería yo a eso. Ella no es de Bogotá y, claro, a ella les encantaría estar aquí. Y me di cuenta yo de muchas cosas que creando relaciones, y yo no era así, creando relaciones, hasta el staff me aprecia un montón. Entonces, siempre, un forma de dice que sí, a mí me molestan, hasta mis directoras amigas, que, ay, Diana, usted que es amiga de no sé quién. Entonces, es importante eso de crear, pues, las relaciones y ver que de pronto esas creencias limitantes o basura que traen, nosotras podemos romperlas hablando bien, definitivamente siendo muy empáticas con la gente y decirles que, pues, cómo yo me sentí, que yo también pasé por eso, cómo me sentí y cómo salí de allí. Con estas creencias basura que debemos ayudar a la gente a salir de ellas, y, pues, primero nosotros, si tenemos que buscar ayuda, pues, hay que hacerlo. Yo tampoco me daba cuenta de esas cosas, y sí, sí hay allí, entonces debemos ayudar a todas las personas con esto. Entonces, recuerden, si yo no pasé por esa historia, tampoco le voy a decir mentiras. Como, por ejemplo, yo decir, ay, sí, mis hijos, ¿cuáles hijos? Y yo no tengo hijos. Pero, en cambio, como he participado de tantas reuniones, yo puedo decirle, claro, mira, mi amiga, y yo, para mí todas las directoras son mis amigas, yo siempre doy ejemplos de directoras, entonces, puedo muy fácil poner en contexto a la gente y decirle, como hay mucha gente que está viviendo lo que tú viviste, yo te entiendo, mi amiga me ha contado tal y tal cosa, ni siquiera me lo ha contado a mí, lo contó, pues, a 100 personas que estuvieron en una reunión de oportunidad. Pero, entonces, por eso ustedes también deben asistir a todos, todos, todos los eventos. Y, también, dentro de estas creencias limitantes, puede ser el, yo no tengo amigos, yo no, bueno, muchas cosas que nos pueden decir, y ustedes tendrán un listado mucho más grande, de pronto, ahí en la mente, o más fresco de lo que le hayan dicho algún ayer, antier, o algo así, de por qué no, y es que sea una creencia, eso, no sé vender, etcétera. Entonces, bueno, también yo me sentí así, no sabía cómo hacer esto, yo sí vendí algo, pero pues era muy diferente, yo, o por ejemplo, tal persona era médico y no tenía ni idea de esto, tal persona tiene 18 años y ni siquiera había trabajado, no tenía ni idea de nada. Bueno, busquen un testimonio de alguien que se pueda parecer a ellas. Esto es súper importante en este tema de creencias limitantes, jamás, jamás juzguen a la gente, no sabemos por qué están allí con esa creencia, si fue desde su infancia o qué, pero ayudémoslas. Entonces, por ejemplo, con el tema del dinero, siempre vamos a hablar, ¡ay! Esa era una sorpresa que les tenía por aquí, ahorita les voy a mostrar. No les vamos a decir a ellos algo malo, sino vamos a hacerles sentir que las entendemos, acuérdense de la empatía, siempre, siempre la empatía, vamos a compararnos con ellos, o que tengo una amiga que se puede comparar, en el buen sentido de la palabra, con ella. Y vamos a decir eso, ¿no? Déjame contarte tu historia. Entonces, este enfoque podría funcionar con todas las objeciones, o sea, siempre que hay una objeción, se los aseguro, se los prometo que hay alguien que ya pasó por eso. Si no soy yo, es una de las directoras. Entonces, ese concepto es muy simple, ha sido probado, se los prometo que ha sido súper probado y ofrece resultados maravillosos, con ese tema de las creencias basura, o creencias limitantes de sus habilidades. Cuando tienen una creencia limitante sobre el mercadeo en red, nos pueden decir, esto es mercadeo multinivel, esto es una cosa de esas, esto es un esquema piramidal, no estoy interesado en mercadeo multinivel, no quiero molestar a mis amigos, y ¿cuánto estás ganando tú? Entonces, vamos a empezar de a poco aquí, pues ustedes pueden sumarles más. Y Eric nos habla de estos, Eric Worre nos habla de esto solamente. Y entonces, comencemos con ese que las personas hacen que tengan miedo a nuestra profesión, y esto es mercadeo multinivel, o esto es una de esas cosas, o bueno, algo así. Entonces, no estoy interesado en mercadeo en red, en el esquema piramidal, bla, bla, bla. Entonces, no vamos a atacar, no le vamos a decir como todas las corporaciones del mundo, como nuestro gobierno, como no sé qué, ¿no? En lugar de enloquecernos y pues hablar, pues de una manera muy fea, una mala actitud con nuestros prospectos, es importante ver de dónde viene esta pregunta. Entonces, si ella ya sabe que es mercadeo en red o multinivel, le vamos a decir, tú sabes algo, cuéntame tu historia, qué pasó. Entonces, puede que ella haya estado antes en algo similar, que ella crea que se parece. Acuérdense que, pues, Mary Kay es diferente. Y eso es lo que vamos a enseñarle con todas nuestras presentaciones. Entonces, puede ser que hicieron algo y no les fue bien, e invirtieron un dinero en algo y no les fue bien. Entonces, tenemos que hallar eso de por qué no les fue bien. Y nos muestra Eric unos ejemplos que, por ejemplo, le pregunta, tú tienes una historia, ¿qué sucedió? ¿Fuiste en algún momento parte del mercadeo en red? En eso ellos se abren y, pues, bajan sus defensas y nos permite hacer preguntas de su experiencia. Entonces, por ejemplo, nos cuentan, sí, me uní a una compañía hace unos años, compré los productos y perdí el dinero. Entonces, hay que preguntarle, ¿cuál crees que fue la razón por la que no tuviste éxito? Entonces, ellos nos van a decir, no, no tenía tiempo en ese momento tal. Ah, ok, no fueron los productos, no fue esa empresa. No voy a hablar de ninguna empresa, pero no fue esa empresa. ¿Cierto? O sea, nos damos cuenta que no fue su momento. O sea, fue ella, que no tuvo tiempo, que no lo hizo, que no, pero no le voy a decir eso, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Ah, ok, no era el momento. ¿Piensas que de verdad lo intentaste? De buena manera, ¿no? Una manera linda. Entonces, no, por ejemplo, en el ejemplo, aquí en el ejemplo dice, no, en realidad no. ¿Piensas que el mercadeo en red fue el problema? O tal vez no era el momento oportuno. Entonces, nos van a contestar, probablemente no era el momento oportuno. Entonces, esta es la dinámica que se tiene siempre. O alguien, mi familiar, mi no sé qué. Ah, ok, crees que él le dio el tiempo necesario. Entonces, siempre vamos a encontrar qué fue y mostrarle que, pues, definitivamente no es el producto, porque esa empresa también pudo tener un producto guau. La empresa puede ser guau. Guau, no vamos aquí a hablar competencia desleal ni nada por el estilo, pero, ¿cuál era el factor? Era yo. Entonces, ¿qué es? O ella. Este momento puede que sí sea el que va a resultar, porque ella se va a enfocar de una diferente manera. Y cuando hablen de pirámides, por ejemplo, lo que hay que decir no es ofenderse, pues, no, esto no es un esquema piramidal, porque eso es ilegal. Y yo jamás haría algo ilegal. Entonces, ¿vamos a contestar cuándo es lo de mercadeo en red? Sí, esto es un red de mercadeo. Esto es venta directa también. Y, pues, preguntarle, ¿no? Si tiene alguna historia, qué es lo que hay ahí, por qué ella habla de esa manera de este sistema. Entonces, le vamos a decir, si yo pudiera, ah, por ejemplo, cuando nos dicen que no quiero molestar a mis amigos, ¿por qué? Si tú crees en el producto, o sea, miren, por ejemplo, mi cara, y yo se las muestro, las personas me ven, así sea por la cámara o cuando me veían en persona, ¿tú crees que las personas viéndome la cara, mis amigos se van a molestar? Todo lo contrario, van a querer saber qué es lo que estoy usando, porque, pues, si son mis amigos o mis familiares, me conocieron antes que, pues, los problemitas que yo tenía, pronto, en el rostro, cómo me maquillaba, cómo me veo hoy y cómo me veía hace cinco años. O sea, hoy me veo más joven que hace cinco años. Entonces, si les estoy ofreciendo productos, de calidad, o si yo te enseño a no hablar como si estuvieras vendiendo, ¿crees que lo podríamos lograr? Y, pues, finalmente, nosotros también hacemos esto. Mis clientes, la mayoría, no todos son mis amigos, realmente se hicieron mis amigos después de estar mis clientes. Entonces, mis amigos, ¿cómo se están antojando? Ahora que me ven así, ahora que mis amigas, por ejemplo, se ven muchísimo más viejas que yo, parecen como diez años mayor que yo, y tenemos la misma edad y ellas sí saben mi edad. Entonces, obviamente van a querer mis productos porque, pues, me ven. Entonces, si ese prospecto se enamora de los productos, pues, no va a molestar a sus amigos. Entonces, todo esto, pues, toma práctica para que ustedes, pues, empiecen a hacerlo. Tienen que seguir practicando, 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 así como cuando estudiamos en la universidad y nos volvemos profesionales, hay que practicar y practicar mucho. Lo importante es que ustedes no dejen escapar esta oportunidad, que decidan hoy ser profesionales. Lean, por favor, todos los capítulos que les hemos dado aquí. Aquí en menos de una hora tratamos de condensar todo. Y, como siempre, ustedes saben mis presentaciones, me gusta presentarles a la más de las mases. Entonces, van, por favor, a escuchar. Bueno, está en inglés, van a leer. Van a leer. Pues, escuchen a Mary Kay Ash, por favor. Eso es un video. Entonces, no sé si ahorita me tendría que dejar otra vez, Andrés de de host porque pues yo siempre siempre me gusta terminar con un video de pues la que más sabe de esto aunque no conoció a Eric Mary Kay sabía muchísimo de esto, más que él solo que pues en su libro ella nos enfocó fue en sus libros ella nos enfocó solo a Mary Kay hay un micrófono abierto Milena Pérez y Marcela Soto por favor Andrés nos ayudas con los micrófonos por favor para cerrar los de ellas Listo Gracias me gusta terminar con ella porque debemos nosotros enfocar todo lo que aprendamos a Mary Kay él habla de pronto de reclutar y cosas así, nosotros que hacemos iniciar entonces siempre todo conviertanlo a Mary Kay y ahora sí You're here I'm so proud of you You will reach your goals and you will begin to realize the vast potential that has been planted deep within every single one of us Remember that excellence can be attained if you care more than others think is wise risk more than others think is safe dream more than others think is practical or possible and expect to do whatever you want to do just say it's going to happen it will happen for me and believe it We want to keep our eyes on the future and to accomplish this goal we must learn and grow together With growth of course there come changes changes vitally necessary for our continued growth just as a child grows from childhood to teenager to adult As these changes occur it oftentimes opens up new growth opportunities for you So be aware of what you can do to enhance your knowledge This has led us to the success that we enjoy today As you look at today's trends and statistics know that you have a very special key in the palm of your hands ability to change lives when today are ripe to hear your message you have the opportunity to change more lives than I ever dreamed of changing What a wonderful mission you have to accomplish Like all of you I'm interested in the trends and the forces that transform business And I say to you today that Mary Kay Cosmetics is one of the forces that is transforming the American economy So be aware of this So be aware of this So be aware of this why you want to show this because it is what we have to bring to our listeners to our hybrid with the hour of our this opportunity to change your lives as much as our lives I love listening to the Mary Kay Ash Well in videos because well lamentablemente we don't have and she is the más de los más es del más, entonces aparte de esto que estamos aprendiendo aquí lo importante es llevarlo a cabo así como ella nos lo ha enseñado y me encanta esta frase que es de Eric que está en el libro, si no la han leído o horror lean todo lo que está en un libro, miren hasta la portada del libro GoPro que son personas, me encanta, o sea conocimos a Eric y nos parece una persona espectacular, repetiría mil veces ir a GoPro y él nos dice esto, este libro está dedicado al distribuidor de mercadeo en red, gracias por tener el valor de seguir tus sueños, entonces eso es lo que tenemos que nosotras hacer, cumplir los nuestros y ayudar a esos prospectos a cumplirlos de ellas, por eso hablamos de crear relaciones y que esto no es para ahorita y para allá, Mary Kay lleva más de 50, estamos a puntito el domingo de cumplir 57 años, entonces esto no es para un año y ya, no es para desesperarme porque no me dicen que si mañana, yo lo pienso hacer por el resto de la vida, muchas directoras que están aquí, Famari por supuesto que también, entonces a estos que las invitamos a hacerlo muy bien, a hacer un muy buen seguimiento y a crear y a estrechar lazos y relaciones, listo fama, muchísimas gracias a todas, espero que la verdad más que me escuchen que lleven esto a la práctica y empiecen a hacerlo hoy invitando a sus prospectos al evento y después hacerle seguimiento para agendar la siguiente cita y la siguiente cita y la siguiente cita. Listo fama, gracias Diana, estuvo súper como todo lo que usted hace, siempre tiene ese sello de la excelencia, me encanta, muchísimas gracias, de verdad que sí creo que les sirvió de mucho, mañana vamos a tener la habilidad número 5, o sea lo bueno es que estén siempre presentes y hay gente que se sale, que pesa o que llega tarde, lo que Diana hablaba al principio es muy importante, por eso acá el Zoom se comienza a las 8, si hay una, si hay 100, porque si no uno bloquea la prosperidad, entonces la habilidad número 5 la va a dictar mañana la directora senior desde Villacaro creo o desde Cúcuta no siempre se encuentre, Laura Buenaber y es ayudar a tus prospectos a ser clientes o distribuidores, o sea listo ya listo ya Diana nos dijo bueno venga insista, este ahí, pero en qué momento ya, bueno ya, vuelva a ser una consultora, o sea ya mi cliente, listo, entonces no se lo pueden perder mañana que va a estar súper bueno, esta noche como les decía Diana tenemos evento oportunidad, si no le gusta la una, le gusta la otra, a mí siempre me gusta contarles sobre todo en mi grupo de whatsapp, les cuento quién es mi invitada para que digan, ah esta puede ser buenísima para que la escuchen, la invitada esta noche es Carna Quintero, entonces inviten a todas esas mujeres que son súper profesionales, o esos hombres que son súper exitosos, que tienen unos ingresos muy buenos, muy por encima del promedio del ingreso de la gente en Colombia, pero pues que simplemente ya están buscando como darle un giro a su vida, porque quizás sus prioridades no estén en orden, entonces esa es la historia de Carolina, es de verdad una historia muy inspiradora, siempre cuando Carolina es mi invitada del sur, se conecta mucha gente, mucha gente, entonces pues no se lo pierdan, esta noche es la clase de fragancias, para que se vuelvan pro en fragancias, entonces tampoco se la pierdan, de pronto las que ya han estado, pues no hay necesidad, si no quieren no pasa nada, pero sí sus nuevos inicios, o sea, ellos necesitan, yo creo que hay nuevos inicios que ni saben que en Mary Kay se venden fragancias, entonces esos nuevos inicios tienen que estar en esa clase a las ocho de la noche, ¿listo? Entonces nos vemos esta noche a las siete y media, a las ocho, y mañana a las ocho de la mañana, gracias Dianita, está muy bonita, muy linda, como siempre, un abracito, gracias a todos, feliz día. Andrés, gracias, 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 gracias. Un besito, gracias. Bueno, gracias.